el partimos del día este player pick el primero del día va a definir cómo nos va a ir durante todo esta noche chat así socorro probamos en directo y era una muy buena carta y me impresionó mucho y sabe quién me ha impresionado también chat sabes quién me ha impresionado merino aunque parezca mentira o no 184 merino ha sido muy bueno y fue un poco de aquí vamos a coger a este vale primera tanda de player picks de las muchas que nos quedan vamos a decir que un poco que un poco de fe no un poco de fe no te puedo pagar la suscripción porque este mes tengo que ayudar en casa pero es la cosa mala pero también me da igual con lista sinceramente vale sinceramente no lo diga malas pero la suscripción me la suda en la hora de que no necesito una suscripción para que tú me apoyes con que esté en el chat hablando tranquilamente me hace más que feliz hermano eso la suscripción es algo extra es algo que bueno que hay alguna gente que tiene la suerte de poder apoyar mi contenido de una forma de pago o bueno o con el para en que gratuito pero no es una cosa que yo pida más que nada así que bueno igualmente muchas gracias por el apoyo te imaginas mejor vente para vía de pipa hombre 15 al mes hermano vente para acá un poco de fecha y sabe que es lo peor que lo voy a seguir haciendo mejoras un poco nefastas la verdad es porque paulino 33 está en 26 casi porque no están sobres con esto chat me dijo luquitas camino catar que podía craftearme mi sobre de cono así que le estoy echando cuenta muchas gracias luquitas no puede ser no puede ser esto es malo eh no sea cabrón eh no sea cabrón eh no sea cabrón eh chat irán nos han salido cuantos hemos abierto 15 verdad 15 o 20 15 y nos han salido es verdad ahora me acuerdo que la otra vez lo dije que erais ustedes cabrones erais ustedes erais ustedes los que tenían la mala suerte mira voy a abrir estos últimos cuatro y ahora vamos a hacer más vale tranquilos vamos a hacer más player picks pero por vuestra culpa os acordé la otra vez que paredas de hacer predicciones y empezaron a salir cosas mira 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 tranquilo ahora aparece ahora aparece ahora aparece ve 184 a ver más dos churras antes salían 82 a 84 poquito a poco para arriba no un poquito a poco bueno correa 33 no al menos me puede hacer con la de 83 me puede hacer una plantilla de yo que sé de bruin de plata y por qué no sale el fútbol verde imagínate un parlo yao tú por qué no sale fútbol verde por qué vamos a ver aquí un ocho por 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 los jajas no por los jajas a ver qué es lo que sale chat lo sabremos en la web creo que tenemos que abrir otro la web creo que tenemos que abrir otro más al menos en la web qué es lo que hacemos cogemos cogemos el if no al fin y al cabo son if no a quién cojo me acaba de tocar quién tu tío bueno poco de muy a hummels no o nada pero que soy hummels otro play de pikachu chat como en este salga algo interesante qué pasa dolores cómo estás interesante aquí la cosa no voy a decir tu nombre entero te crees que sea aquí tonto tú a mí no más en la 13 14 dolores delay me dolores delay me te voy a llamar vale ya sabéis la gente que esté viendo en youtube sabe perfectamente de lo que hablo vámonos qué es lo que sale aquí mira 184 a ver qué mesi chat en la play hemos sacado 284 20 aquí llevamos 2 184 y 186 yo creo que se firma un más 84 aquí yo digo que sí yo confío en mi cuenta vámonos y bueno kim bembe maestro kim bembe y mp que mp con esto un temazo de chat temas con la puta que temas de ganas de de tops de la liga 1 abriendo 10.554 sobres aquí en directo y teniendo esa canción en bucle diciendo cuando cuando salga de esta canción me va a tocar en vape y me va con la mierda después al fin al cabo no me va a salir nada no me toca nada al fin y al cabo pero bueno se intenta no es un poco la motivación pero pasé monedas y pasaron dos horas y 15 minutos si no me banearon lo está contando me imagino a daniel en su casa sudando mirando el tiempo así está así se pasó se pasó sin coca está oh my gosh me han maneado todavía no nunca me haría para un pene bueno al fin y al cabo con la edad te va gustando un poco de todo no ya que me decís yo que tengo la suerte de que tengo una mujer no pero si estuviera el soltero y al fin y al cabo con una edad lo mejor es experimentar no chat a ustedes nos gusta experimentar chat bueno 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 mira el contenido chat me acabo de dar ay 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 mira el contenido que me acabo de dar tiene 32 tiene 32 da un poco da un poco de pena no que estemos llegando a esos puntos que al fin al cabo la mayoría de los vía y pips sólo te pongan media y ya está que no lo veo mal al fin al cabo cada uno hace el contenido que le sale de la punta del nabo no pero yo que sé no para mí un vía y pips como que para que veáis que yo en verdad me intento preocupar por la gente no es en plan me están pagando me están pagando imagínate si yo sólo que la gente tiene una suerte hermano que la gente tiene una suerte que sí que es el que es el peor de la semana sí pero que yo acabo de abrir como 30 y no me ha tocado nada también también que ustedes que ustedes vais a perder el punto también también o nos se va que contenido hace subir las medias party bags en serio vaya cuenta de la cuenta de la gente party bags y con los más baratos no un icono de 1.10 millones un icono de 500 que después de subir las medias a ver pero más que nada partidas en lo que hace que las mesas de presión tenemos 85 cosas así ya en serio es para mirar vaya mira de cuenta la que tengo yo es que me quitan estas cosas a mí me quitan la motivación me quitan mucho la motivación y no es broma que yo he abierto un montón de mi cuenta y no mato con nada y hemos aquí abierto un par de ellos y siguen saliendo cosas como si aquí no fuera nada esta canción es ea para mí me están castigando por mi mala conducta de tradear sempa hijo de puta gasta dinero en el juego sempa y gasta dinero en el juego así se ponen en vancouver cuando me ven a hacer derecho se ponen todos a saltar y a llorar de 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 la ilusión cuando abro 50 player picks y no me toca nada yo en dos días que tonto eres gaby que tonto eres y aquí tenemos otro y aquí tenemos otro aquí tenemos otro pero por favor chat que tengo que hacer para que salgan en mi cuenta no sé por qué nunca salen a mí pero que tampoco no nos quedan muy pocos y después el party vamos a mi casa 8 y esto sé que es un par y chat esta cuenta así que es un par y 4 4 4 nada pero mío No me hago más player picks en mi cuenta y me voy a echar. Nos vemos. ¿Es esta la cuenta de un empleado de EA Sports? ¿Serás el Chocas? ¿Serás el Chocas detrás de esta cuenta? Después de este party chat, vamos a ir a mi cuenta. Y vamos a abrir más sobres. Vamos a abrir más party bag. Vamos a abrir más de esto. Y espero que me toque algo. Qué pereza, eh. Qué pereza, eh. Qué pereza, eh. Qué pereza, chat.